¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues primero darte la enhorabuena, Tommy, por el partido que has hecho y segundo, ¿cómo ha visto hoy a tu equipo? Gracias por la enhorabuena. Yo el partido de mi equipo hoy lo he visto muy bien. Hemos empezado yo creo que dominando todo el rato el partido. Ellos estaban esperando sus ocasiones atrás, a la contra, y han tenido la fortuna de marcarnos el primer gol después de una acción que podíamos haber marcado nosotros antes también. Y se nos han puesto por delante. Después ellos se han echado un poquito más para atrás y hemos empezado a tocar un poquito más, a tener más el control, a llegar con más claridad. Y al final de la primera parte no se nos ha dado el empate, pero hemos salido con mucha intensidad en la segunda y hemos conseguido remontar el partido. Parecía, Tommy, que se te legaba el gol. En la primera parte, dos tiros por el mismo sitio y te encuentras con el central Benito, que se había metido dos goles en su portería en dos partidos anteriores, y a ti te saca los colones. Sí, hoy se lo he dicho, cuando me ha sacado la segunda, a tener la primera parte, le he dicho, cabrón, por lo menos si me sacas una, la otra déjatela. Pero la verdad es que ha tenido la fortuna de estar en el sitio, pero bueno, por suerte después he podido marcar la falta y nos hemos podido llevar los tres puntitos. El Bodella que se levanta por 0 a 1 y un mazazo, ¿no? Ese gol del Bodella. Sí. Veníamos con una dinámica de no ganar los partidos, cuatro partidos malos y, quieras que no, cuando nos marcan el primer gol, se siente un poquito en la cabeza de los jugadores, pero la verdad es que el equipo ha estado unido, hemos salido adelante y lo hemos sacado. ¿Le ha costado cogerse al equipo después de ese gol encajado? Yo creo que hemos estado diez minutos así, como tocados por el gol, pero ya en los últimos quince minutos de la primera parte hemos dominado mucho, ellos se han tirado muy atrás, que ha sido un error por parte de ellos, y hemos empezado a dominar el partido y lo que ha pasado hemos conseguido remontar. ¿Tenís que en la segunda mitad se podía conseguir darle la vuelta al marcador? Sí, estábamos llegando con mucha claridad en la primera parte y todo el equipo en el vestuario muy unidos diciendo que esto lo vamos a sacar juntos y hemos salido con la misma intensidad o incluso más y hemos conseguido remontar. Después del gol de Gonzalo, el empate a uno, el Godilla ha tomado de nuevo el mando del partido y nosotros nos hemos metido un poquito atrás, ¿no? Sí, puede ser que hayamos bajado un poquito, ellos se han dado cuenta que si se quedaban atrás les íbamos a asediar todo el rato y han subido un poquito las líneas. Nos han hecho un poquito más de peligro, pero hemos seguido llegando con mucha claridad, creo yo, y al final se nos ha dado. Con el esfuerzo del equipo hemos podido sacar lo que esperábamos. Luego viene la falta, la falta del gol. Cuéntanos cómo ha sido, Tommy. Pues ha sido un balón, no sé muy bien cómo ha empezado la jugada, pero me llega el balón, me veo rodeado de tres, me regateo a dos y me hacen la falta y digo, va, esta no he tirado ninguna falta en todo el partido y digo, va, esta la voy a meter. Y estaba confiado y conforme he visto el balón he dicho, esto tiene que ser gol. Y le ha tocado un poquito el portero y ha sido gol y una alegría muy grande, que no se estaban dando las cosas y el primer gol, que a ver si vienen más. Un gol de falta ante una barrera formada por gente muy alta. Sí, estaba el chico árabe este, Yusef, en la parte izquierda de la barrera y he dicho, además el viento también tiraba un poquito para la izquierda y he dicho, voy a apuntar al centro y el viento me ayudará un poquito y así ha sido. Justo ya donde estaban los más bajitos y ha pasado y por suerte ha entrado. ¿Qué supone para el mago Tommy el haber jugado el partido completo y haber marcado el gol? Pues una alegría muy grande, porque no se estaban dando las cosas, no estaba entrando mucho en el equipo y tenía muchas ganas de salir a demostrar lo que puedo dar en el partido y la verdad, culminar con el gol de la victoria, muy feliz, muy feliz. Supongo Tommy que una victoria muy importante, ¿no?, de cara a próximos compromisos venideros. Sí, estábamos hablando antes de cara a la moral muy importante y también estaba todo muy apretado y eran necesarios los tres puntos para volver a engancharnos un poquito arriba y la moral que vienen partidos difíciles ahora y el equipo estará seguro que va a estar muy bien. Muy bien, Tommy. Pues enhorabuena por la victoria, enhorabuena por ese golazo de falta directa que lo podrán ver aquí en Tenfi Televisión Requena y, bueno, pues a seguir contribuyendo a que el conjunto albinero esté en lo más alto de la clasificación. Vale, muchas gracias.